Hoy hice muchas cosas y mañana haré más Tengo muchos planes que quisiera realizar Seré feliz con lo que pueda hacer Más solo con amor sé que lo lograré Mientras llega el sueño en mi cama pensaré En todo lo que tengo y en todo lo que tendré Tengo mis amigos con los que puedo jugar Mamá, papá, ¿para qué más? Llega el sueño ya, ya llegó la hora de dormir Vamos todos, hay que descansar Somos el futuro, oímos decir Esto es algo serio para mí Ya llegó la hora de dormir Piensen que mañana hay que jugar Un poco de estudio para repasar A las ocho hay que despertar Mientras llega el sueño en mi cama pensaré En todo lo que tengo y en todo lo que tendré Tengo mis amigos con los que puedo jugar Más, papá, papá, ¿para qué más? Llega el sueño ya, ya llegó la hora de dormir Vamos todos, hay que descansar Vamos todos, hay que descansar Somos el futuro, oímos decir Esto es algo serio para mí Ya llegó la hora de dormir Ya llegó la hora de dormir Piensen que mañana hay que jugar Un poco de estudio para repasar A las ocho hay que despertar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!